El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino publicó el cartel oficial con los grupos que participarán por día. Son los grupos Enjambre, Little Dragon, Molotov, Morrissey, Noel Gallagher's High Flying Birds, Panteón Rococo y Rock en tu idioma sinfónico volumen 2, quienes encabezan el cartel para el día 17 de marzo. Mientras que el domingo 18 de marzo, Cártel de Santa, Fito Páez, Gorilas, Infected Mushroom, Queen of the Stone Age y Residente serán los que se presenten junto con otros artistas. Además, en el evento se hace presente el Tianguis del Chopo, así como diversas disqueras independientes. Notimex